Y es por eso que hay el concepto de estar alineados, pero alineados no cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van mal o no van tan bien. Cuando hay una discusión, ¿cómo se gestiona esa discusión? Si hay una discusión, ¿cuál es el criterio por el cual tomaremos una decisión? Y todas estas cosas, yo lo que me doy cuenta es que la gente se asocia de forma muy rápida y no dedica suficientemente tiempo a trabajar esto, que esto es mucho más importante que cualquier otra decisión que pueda haber luego en el día a día. El otro día leía que un estudio que se hizo sobre los empresarios españoles, que solo se dedica el 1% a preparar la empresa. Cuando salió en otro país están el 20% del tiempo preparando quién son los socios, cómo pactamos las decisiones, cómo pactamos los conflictos, etcétera. Igual en el proceso ya ves que la cosa no funciona y oye, mejor dejarlo ahí. Yo creo que ese informe es el GEM, el que leíste. No me acuerdo. No te acuerdas. Es que me hicieron la frase, ¿no? Me suena, me suena que fuera el GEM. Te lo digo porque en ese mismo informe, que yo lo comento y lo pongo en las charlas muchas veces, hay una cosa que me llama mucho la atención también y es que España, los emprendedores españoles, nos calificamos como los supercampeones del mundo para emprender. Es decir, consideramos que tenemos todas las capacidades para emprender. El 45% de los emprendedores considera que está plenamente... Entonces, estamos en el ranking mundial el número uno. El número dos, perdona. El país que está delante de nosotros es Burkina Faso. El que está detrás es Trinidad Tobago. Y el país que se consigue el menos capacitado del mundo es Japón. Lo que importa es la percepción de lo que somos. Por eso yo escribí el libro este del Quijote. Somos quijotescos y sancho pancistas. O sea, somos como muy idealistas. Nos creemos que todo funcione así. De hecho, fíjate el Quijote, ¿no? Tenías a Quijote y a sancho panza. Dos personalidades, dos roles, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco esto, ¿no? Bueno, es esto, es esto. Es que esas dos figuras, el idealista y el realista, el soñador y el gestor, el... Es un buen ejemplo este, ¿no? De hecho, yo creo que Sancho Panza, por su lado, no hubiera hecho nada y el otro tampoco. Tampoco. Juntos creo que tampoco hicieron nada, ¿no? Pero... Bueno. Pero eso pasaba bien, ¿no? Sí, sí.